Una tarde de domingo empieza hoy Una tarde de domingo a montañar Todas en la plaza nadie faltará El fin de los domingos son cerrados Todos aquí somos felices Cualquier problema que alguien tenga lo ayudamos Esto es así, somos cristianos Como negar de jamás un favor a la mano de amor Somos ingleses y esto es un amor Mucho amor nos encontramos Es increíble en cuanto aquí nos preocupamos Un salón, un creíble hermano Somos ingleses y esto es un amor Un salón, un salón, un salón, un salón Un salón, un salón, un salón, un salón Nuestra reina que no sabe proteger, quiere ser rojo que algún mal pueda tener. Por eso el brillo y todo el año es igual, cualquier momento es bueno para festejar. No es este un día más, es una tarde más, es el domingo y lo tenemos para disfrutar. No es este un día más, es una tarde más, es el domingo y lo tenemos para disfrutar. No es este un día más, es el domingo y lo tenemos para disfrutar.